El regidor municipal Manuel Cabrejos Tarrillo acudió a la Contraloría General de la República con sede en Chiclayo para solicitar una inmediata investigación a la gestión encabezada por el alcalde Roberto Torres por la irregular compra de combustible efectuada por la municipalidad que habría beneficiado a la empresaria Ruth Natividad Zúñiga López, quien sería allegada al entorno político del alcalde y que no se han respetado las normas que la ley señala para las contrataciones del estado. Hoy día hemos presentado esta documentación a la Contraloría y estamos solicitando la evaluación de todos los documentos que hemos alcanzado y todos los que ellos consideren también apropiados en su intervención. Pedimos un examen especial de las compras de combustible efectuadas en el ejercicio presupuestal del año número 10 y también solicitamos el establecimiento de las recomendaciones y responsabilidades administrativas civiles y o penales en el caso que las hubiera para luego proceder conforme a ley. La amañada compra de combustible en el grifo de Natividad Zúñiga se habría realizado vulnerando la ley de contrataciones y adquisiciones del estado, hecho que conllevó a que el regidor Edir solicite los documentos pertinentes, los cuales en todo momento les fueron negados. Estoy cumpliendo con un deber ciudadano, independientemente de mi labor como regidor provincial de Chiclayo, estoy exigiendo indudablemente el esclarecimiento de las cosas, no obstante es oportuno señalar que nunca recibí documentación alguna hasta la fecha por parte de la municipalidad, no obstante que lo solicité como corresponde dentro de la formalidad que la ley señala. Luego de presentar un expediente de 37 folios, el regidor pidió al órgano Contralor que la investigación se desarrolle en el menor plazo posible. Nosotros esperamos que la Contraloría actúe de acuerdo a las pruebas que le hemos alcanzado y seguramente lo que ellos van a solicitar actúen con la prontitud que el caso requiere. Son unas copias de comprobantes de pago del año 2010, del mes de agosto, son un promedio de 31 compras que se han realizado, donde la gran mayoría están lógicamente a favor de un proveedor y las compras que sorprenden son a un valor de 10.790 cada compra, 10 soles menos de lo que el mínimo que señala la ley de contrataciones del Estado, eso es lo curioso y además de eso en algunos días se han realizado hasta 4 compras por esos mismos montos, lo cual definitivamente incrementa nuestra sospecha de que las cosas no se han manejado bien. La irregular compra de combustible ha sido materia de diferentes cuestionamientos a la gestión de Torres González. Con la intervención de la Contraloría se busca que esta situación sea esclarecida. Pero hasta el momento no hay ningún pronunciamiento y lamentablemente cuando la justicia demora, definitivamente deja de ser justicia.